Si todavía no sabes cómo hacer una curva hueca en Tinkercut, en este video te muestro de forma súper sencilla y rápido cómo. Previamente habíamos hecho en el canal otro tutorial de lo mismo, pero era un poquito más largo, más complejo. Te recomiendo verlo porque te puede servir de teoría para entender cómo funcionan, pero acá lo vamos a aprender a hacer mucho más rápido. Si no viste el video anterior, acá te dejo el enlace para que lo puedas ver. Acompáñame y lo hacemos. Ya nos encontramos en el plano de trabajo. Acá podemos ver la curva que hemos creado antes con el tutorial previo. En vez de utilizar formas básicas para esto, vamos a desplegar el menú, ir hasta abajo de todo, donde dice generadores de formas. En los generadores de formas, vamos a elegir este que se llama tubo curvo. Lo podés buscar y una vez que lo encontrás, simplemente lo podés favoritear para no perderlo. Vamos a arrastrarlo y simplemente nos queda elegir cuáles son los parámetros que vamos a querer elegir dependiendo del tamaño, forma, grosor de paredes. Es recomendable poder hacer esto con valores fijos porque el deslizante puede llegar a ser que se trabe Tinkercut. Como vemos acá, podemos darle diferente longitud, con lo cual podríamos llegar a ser literalmente lo mismo que teníamos antes. Por ejemplo, 10 y vamos a darle 10 a este. Ven que es bastante pesado. Entonces, si le pusiéramos, por ejemplo, 20 y 20, tendremos 45, 25 y 25. Y con esta configuración ya tendríamos exactamente una pieza que reemplaza esta que habíamos generado nosotros. Una curva de 50 por 50. Y esto fue todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.